La formación musical, tengo otras, pues tengo flauta travesera, está el grado medio de hecho, algo de piano, sorfeo, todo, canto también, la carrera de canto, más formación móvil y luego formación fuera de esto, la carrera de publicidad también, siempre viene bien todo. Y luego, bueno, en realidad formación, para este trabajo, por ejemplo, te lo da mucho el escenario en sí, pero yo he tenido la suerte desde los 7 años de estar en el teatro, porque mi madre cantaba en el teatro de la zarzora. Y entonces, en realidad, saber cómo funciona el escenario sí es la mejor forma, porque yo no he estudiado nada directamente relacionado así con el teatro. Es un poco bicho raro y bueno, en otros países no sé, me parece que sí que hay más cosas enfocadas a ello. Aquí en España es difícil, porque es difícil encontrar gente que hable de idiomas, que lea música y que sepa cómo funciona un escenario y cómo funciona la ópera, sobre todo, aunque también tiene que ser todo tipo de espectáculos, palets, conciertos, pero es difícil conseguirlo aquí. Como te digo, desde niño, cantar, cantar, todo lo que había que cantar de niño, tanto en la flora como ópera, y bueno, a partir de ahí ya cuando me empezó a cambiar la voz, y ya me cambió la voz, empecé a estudiar canto, o sea, a travesera, piano, o sea, todo, sofeo, todo, absolutamente todo lo que me daba el tiempo. Y entonces, pues eso, formarme musicalmente, mientras tuve la suerte de que desde los 12 años sin parar estuve metido en la ópera, haciendo figuración, luego ya entré al coro del Teatro de la Zarzuela como refuerzo, y luego ya me fui con Tamayo, con José Tamayo a hacer la antología de la Zarzuela, cantando por todo el mundo, y por lo cual siempre he metido en el mundo de la ópera, la Zarzuela, el musical, porque luego me dediqué al musical, de hecho antes de venir aquí estaba cantando en el Hombre de la Mancha con Palabas y Masidre y Sacristán allí. Sí, en realidad sí, porque bueno, lo del musical, aunque me iba muy bien, siempre pensaba que iba a ser un poco de paso, porque yo venía de la ópera y me encuentro muy a gusto, el musical también, la verdad, pero me parece que era como un bastante más, no serio, porque la verdad es que lo musical es, gracias a Dios, desde que empezamos con aquello prácticamente se ha convertido en algo bastante serio aquí también en Madrid, pero siempre me ha llamado más la ópera, me parece un espectáculo más completo en realidad. Bueno, el rocidor aquí, en este teatro, porque también fue de aquí y funciona diferente, suele haber en otros teatros regidores, digamos, que se encargan solo a dar las luces, los efectos de luces, otros son los movimientos de la maquinaria del escenario, otros son los maestros que dan las entradas al personal artístico, a los cantantes, aquí los regidores lo hacemos todo, que también se trabaja un poco así en Estados Unidos, entonces hay uno de nosotros que está encargado de sentado en una mesa con monitores, que puede, tiene un plano general de la escena, el maestro en otro, un plano infrarrojo, también para poner poquita luz, ver lo que está sucediendo, y es el que hace las llamadas a los camininos y da absolutamente todos los efectos, de iluminación, de la mecánica escénica que se mueve, la maquinaria, los audiovisuales, utilería, todo. Entonces, nosotros aquí, precisamente durante los ensayos, preparamos toda esa información, traducimos lo que quieren que se vea en el escenario a cómo se tiene que mover aquí, con las características de este teatro, entonces escribimos todo eso, le damos unas claves, unos números, y es una forma bastante precisa, además de trabajar, porque claro, la ópera muchas veces se trabaja, pues a la corchea, a la semicorchea, o sea, el momento de respirar con los cantantes para hacer un efecto con el maestro, con la batuta prácticamente. Entonces, tiene que ser muy, muy preciso, y bueno, pues lo que los ingleses hacen con go, nosotros decimos top, es lo mismo, porque es algo muy importante, muy preciso, para que en ese momento justo se toque el botón adecuado o se haga la acción que se tiene que hacer. Entonces, nosotros coordinamos todo eso y somos también, además, el puente entre la parte técnica y la artística, porque los cantantes también dependen bastante de nosotros en el escenario, también les damos las entradas, y cualquier cosa que necesitan, pues nos lo piden a nosotros, porque somos los máximos responsables en el escenario. Entonces, digamos que somos como el director de la orquesta, pero en el escenario. Gracias.